Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alejandra Rivera, por si aún no me conoces. Y en el día de hoy les voy a hablar sobre todas las cosas que para mí son esenciales en el embarazo, las que me funcionaron y también las que no me funcionaron. Vale aclarar que todo el contenido de este video es en base a mi experiencia. Y si tú estás en embarazo o tienes alguna conocida que le pueda servir a este video, te invito a que te quedes y veas que te puede hacer la vida un poco más fácil en esta etapa. Bueno, y vamos a dividir este video en sesiones. La primera sesión sería la alimentación. Y vamos a comenzar con las pastillas prenatales. Para mí esto es un esencial en el embarazo. Yo estuve usando las prenatales que me recetaron en los controles, que serían estas, el carbonato de calcio, el sulfato ferroso y el ácido fólico. Y, pues, también he visto sobre casos donde las mujeres en el embarazo, pues, no toleran exactamente estas prenatales. Entonces deciden buscar otra opción. No consumen exactamente las que las recetan en los controles y consumen otro tipo de medicamento, otras prenatales. No es específicamente estas. Lo único que cambiaría sería el laboratorio, en mi experiencia. Y aún las sigo usando, pero eso va en otro video. Si de pronto a ti te causan náuseas, reflujo, pues porque es muy común en el embarazo, puedes buscar otras prenatales. Lo que tienes que tener en cuenta es que tengas los mismos suplementos. Otra cosita que estuve usando, pero esta ya sí es más opcional, es una vitamina. Yo estuve usando esta, que se puede usar en el embarazo y en la lactancia. Al comienzo sí me daban muchas, muchas náuseas, pero ya al final fue normal. Y ahora en la lactancia también la he ido consumiendo. Y la verdad, a mí me parece que es súper bueno. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el nombre de todos los, de todas las vitaminas, perdón, y alimentos que voy a estar mencionando. Otra cosita que para mí es un esencial es la hidratación. Porque en el embarazo uno tiende a deshidratarse muy fácil, muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, yo en la noche, no sé si a ustedes ya les ha pasado o aún no les ha pasado, pero uno en la noche se despierta una, dos, yo me llegué a despertar hasta cuatro veces con muchísima sed. Entonces, tenía que estar consumiendo agua constantemente y algo que les aconsejo es que usen un termito porque es bastante tedioso uno estar dirigiéndose a la cocina por un vaso de agua o estar andando con un vaso de agua con el riesgo de que fácilmente se nos caiga o hagamos un reguero. Entonces, sí, eso es algo que para mí sí es un esencial. Otra cosita que yo estuve consumiendo mucho y que me parece muy conveniente es la naranja. Yo consumía mucho jugo de naranja. En una parte era por estar consumiendo líquido líquido, por lo que mencioné ahora. Y en otra parte era por todo esto la vitamina C. Me parecía algo supremamente conveniente. Ya si ustedes no quieren consumir la fruta en sí, pueden optar por consumirlo, consumir la vitamina C en pastillitas o en una vitamina que tenga un contenido de vitamina C muy alto. Aclaro que esto lo deben de hablar primero con su doctor porque, por ejemplo, en el caso mío me dijeron que no era conveniente que consumiera la vitamina C. Entonces yo lo que hice fue que la consumí directamente en la fruta. También consumía mucho la manzana verde porque leí la fruta y esa fruta es muy buena para uno y sobre todo cuando tú estás en el embarazo para el desarrollo del bebé. Sobra pues decir que los médicos diarios te están diciendo que debes de consumir frutas y todo, pero yo consumí sobre todo la manzana. Yo diariamente me estaba comiendo una manzana verde, me la tomaba, me la comía, perdón, me la comía a eso de las 10, 10 y media, como tipo media mañana. Y cuando no era con yogur, era con agua, que todo el día me la pasaba tomando agua, entonces acompañaba con agua o simplemente me la consumía sola. No más. Y como mencioné en un video pasado, en mi embarazo sufrí mucho de... era muy nerviosa. Entonces yo tomaba mucho té y me servía mucho el té de albahaca. Ya cuando tenía el embarazo más avanzado, también me mencionaron que el té de jengibre sirve mucho para las náuseas. La verdad esto sí no lo puedo confirmar de que si sirve o no, porque en el momento en que yo tuve las náuseas, no sabía esto, entonces nunca lo probé. Nunca confirmé de que efectivamente el té de jengibre si era bueno para controlar o aliviar las náuseas. Pero sí me servía a mí, me relajaba muchísimo en otros dos sentidos. También, si tú estás pasando por todo ese proceso de náuseas, mareos, de todo ese malestar, que la verdad es algo maluco, que sirve mucho es consumir hielo o el agua fría. Pues ya varias mamás y futuras mamás me lo han confirmado de que eso les alivia un poco, les hace el día un poco más llevadero el consumir hielo para todo esto de las náuseas. Entonces, las invito a que lo prueben, aclaro que yo no lo confirmé, pero sí es bueno que lo tengan en cuenta por si están pasando o puede que pasen por una situación de estas. mentiras. Bueno, y vamos a continuar con la sesión de... mentiras, con la sesión de cuidado personal. Bueno, esto sí creo que va en la categoría de esenciales, porque si tú en ese momento no estás sufriendo de caída de cabello, lo más probable es que sufras en el posparto. Entonces, no está de más de que empieces desde ahora a aplicarte tratamientos en el cabello. En este momento no les puedo mostrar los que yo usé, porque no los tengo, ya me los gasté todos. Pero sí les aconsejo que se asesoren muy bien a la hora de conseguirlos y que no les vaya a causar ningún daño por el hecho de que ustedes están en embarazo. Pues uno así en ese estado es muy susceptible a cualquier químico, lo que sea. Bueno, este es como más para relajarse, porque uno cuando está en embarazo se cansa mucho, se estresa muy fácil. Entonces a mí me servía demasiado los baños calientes. Yo usaba baños calientes antes de acostarme a dormir. Era simplemente aplicaba sal mineral o sal de mar. Estos baños me relajaban demasiado. Ya, o sea, descansaba mi cuerpo, sentía un alivio inmenso. Entonces se les recomiendo. Si ustedes apenas están iniciando el embarazo no van a sentir el cansancio, la pesadez tan grande como va a ser ya en una etapa más avanzada de su embarazo. Bueno, y vamos a continuar con lo que más mortifica, diría yo, o que pone a pensar a la mayoría de mujeres. Que son las estrías. Yo en mi embarazo, al comienzo solamente me aplicaba crema por todas las partes donde veía que mi cuerpo podía tener reacciones o sufrir de reacciones de estiramiento de piel, que es lo que hace que nos causen, nos salgan todas estas estrías. Ya me aplicaba en el busto, por toda la parte del abdomen, en la cadera, en las piernas y acá en los brazos porque pues yo no sabía en sí qué reacción iba a tomar yo. Entonces de pronto podía, me podía engresar toda porque mujeres, ¿qué les ha pasado? La verdad a mí no me pasó, pero sin embargo al comienzo yo prevenía y me hidrataba. Al comienzo era con una crema muy ligerita, pero lo hacía todos los días por la mañana y por la noche antes de acostarme. La crema que yo usaba en ese entonces y que aún uso es esta. Es de maracuyá y es de natura. Cuando no usaba esta, usaba también una de alcai, que también se puede encontrar en natura. Ya cuando tenía mi embarazo, que ya tenía por ahí cuatro meses, cinco, que ya sí me empezaba a salir un poquito más mi pancita, lo que me aplicaba era aceite Johnson al comienzo. Después opté por aplicarme aceite de coco. El que yo me aplicaba era este aceite de coco, fue el que conseguí, pero el que más se recomienda es aceite de coco virgen. Es muy difícil de conseguir pues en los lados que yo me encuentro, pero si ustedes tienen la facilidad de conseguir el aceite de coco virgen, se lo recomiendo. O sea, si este me funcionó a mí, el virgen obviamente su efecto va a ser mucho mejor. Yo no me usaba, no usaba mucha cantidad, de si usaba tres, dos goticas, si mucho, y me la esparcía por todo mi abdomen y cadera. Con eso tenía suficiente para toda esa parte. Y en el buzo también me aplicaba con eso, con dos o tres goticas y mucho. Y eso me hidrataba demasiado mi piel. Se los recomiendo porque la verdad pues a mí no me quedaron estrías después de que tuve mi bebé. Por la parte en la que me apliqué la hidratación, la crema y el aceite. En la parte pélvica sí me quedaron unas estridas, pero no fue mayor cosa la verdad. Entonces, puede que sí haya sido el aceite, como puede que no. Hay muchas personas que dicen que eso también es hereditario, que si a mi mamá no le salieron estrías, a mí no me iban a salir. La verdad, no sé, yo no tengo como confirmarlo porque puede que sí sea algo hereditario, perdón, como puede que no. Pero a mí particularmente, para mí el aceite me funcionó, la hidratación sobre todo me funcionó. También el hecho de que como la piel se está estirando, está sufriendo un cambio, uno le pica. Entonces, el consejo que yo les doy es que breguen por no rascasen. Yo usaba la yemita de mis dedos y me hacía circulitos en la parte en que me picaba y esto me aliviaba la picazón. Bueno, yo esto en el embarazo no lo usé, pero después del embarazo sí me ha servido mucho para, o sea, yo he visto el efecto y ha sido muy grande. Ya prácticamente no se me ven las estrías que me salieron en la pelvis. Entonces, si de casualidad alguna de ustedes en el embarazo, ahora en el pleno embarazo ya le están empezando a salir las estrías, mi recomendación es que usen esta cremita. Esta cremita es de Cicatricure y es para estrías, en sí es para las estrías y a mí la verdad me ha funcionado de maravilla. Ya las poquitas que me salieron en la pelvis, ya el cambio ha sido impresionante y me ha funcionado muy bien. Bueno, y... Y por último, pues ustedes saben que uno tiende a que le salgan manchitas en el embarazo y todo eso. Y obviamente la piel de uno en este estado es mucho más sensible. Entonces la recomendación que yo les doy es que por nada del mundo se les olvide aplicarse en protector solar. Porque, o sea, si uno normalmente cuidándose le salen manchitas, ahora pues en este estado obviamente va a ser uno más sensible, más susceptible a que le den mucho más manchitas. Que puede que no sean provocadas en exactamente el embarazo, sino por los rayos solares. Bueno, y vamos a continuar por la sesión de ropa. Yo creo que toda esta cuestión es algo, no sé, como estresante, frustrante, no sé cómo lo tomen ustedes. Entonces, pues la verdad, uno sí en ese estado, pues ya cuando tiene la pancita muy grande, sí se estresa mucho porque no la ropa que uno tiene, que uno se acostumbraba a usar, no le va a servir. Yo en este caso no quise extenderme y comprar una cantidad de ropa para maternidad. Porque la verdad, era ropa con la cual no me sentía cómoda y ropa que no iba a seguir usando. O sea, la vida útil de esas prendas iba a ser muy, iba a ser muy corta. Y por ejemplo que, ay, no, no la podía regalar después de que pasara por toda esta etapa. Pero, o sea, no lo veía como una opción porque uno cuando está en embarazo, o sea, uno no se acomoda muy bien con las cosas, o sea, con más que todo con la ropa. No lo veía como una opción, o sea, que opté por no comprar ropa que fuera exclusivamente para maternidad. Bueno, al comienzo de mi embarazo, aquí en la casa me mantenía con leggings común y corriente, leggingsitos normales y blusitas sueltas. Algo que no me apretara, lo normal, seguí normal, porque yo acá en mi casa me mantenía siempre, o sea, bregaba a estar lo más cómoda posible. Bueno, y en el trabajo, o sea, yo siempre iba con camisetas, entonces eso no le vi ningún problema. Al comienzo seguí yendo con las mismas camisetas y con los jeans normales. Ya a medida que el embarazo fue avanzando y mi pancita fue creciendo, ya sí opté por cambiar el jeans, porque obviamente ya sí me iba a quedar pequeño los normales. Entonces lo que hice fue que compré este tipo de pantalones, que es la pretina, perdón, acá son en resaltados y ellos estiran lo suficiente y la verdad no hacen, o sea, no te aprietas, no sientes dolor en la parte pélvica, por ningún lado. O sea, no le vas a hacer ningún daño al bebé tampoco y te vas a sentir súper cómoda. Entonces compré pues estos pantalones. No quise comprar los jeans normales de maternidad porque la verdad no me gustaban, o sea, porque no sé si ustedes los conozcan, por acá les dejo una imagen y ellos vienen con una bolsita acá, entonces esa bolsita no me sentía a gusto subirme esa bolsita por acá arriba, entonces no. Bueno, sí hubieron unos de maternidad que me gustaron mucho, pero no los pude conseguir. Les voy a explicar cómo son esos. Son como un jean normal, pero en esta partecita no viene de jean, sino como de un resorte, un elástico. Por acá sí encuentro, les dejo también una imagen de cómo son. Entonces tú te lo pones y entonces en esta partecita acá como donde va el bolsillo y todo eso iría el elástico a lado y lado. Entonces el elástico se estira, entonces se ancharía, me imagino yo, no sé, porque la verdad no los puede conseguir, igual que este que viene al resortado. Entonces sí en el trabajo ya hasta el final usé puestos. Me compré tres, tres así resortados y con eso fue más que suficiente. Y son pantalones que son, que los puedo seguir usando y que todavía los uso. Entonces me encantó la idea de esos jeans. En mi casa seguí con los leggings, pero aclaro, no usaba leggings de los que son deportivos, porque estos tienen un elástico que es mucho más rústico, por así decirlo. Entonces esos sí sientes tú como que el abdomen te duele, como si algo te estuviera haciendo presión. Entonces esos, con esos sí de pronto puede uno lastimar al bebé. Yo uso los leggings normales, esos que estiras así súper fácil. Y también usaba mucho de estos pantaloncitos que son súper anchos. Ya se los muestro. De estos. Mira, que son todos así anchísimos hasta abajo en la bota. Estos los usaba antes, los usé en el embarazo y los sigo usando. También estiran demasiado, son súper, el elástico es súper, ¿cómo diría yo? O sea, es súper agradable, no te impide para nada, no te hace presión para nada, que es lo más importante y uno se siente súper cómodo. Y yo creo que en el embarazo lo primordial es uno sentirse cómodo, cómodo, perdón, qué pena. También usaba estas subaderas, son estilo deportivo y también tienen un elástico súper largo, súper ancho. Bueno, y usaba camisetas, camisetas normales como estas o blusitas que fueran anchitas, como este tipo. Son blusitas normalitas que puedo seguir usando y son anchitas, entonces se me hacía súper bien usarlas y las puedo seguir usando, entonces no le veo el problema. Eso en cuestión. Bueno, y yo veo que en el embarazo les gusta mucho a ciertas mujeres usar vestidos. Yo opté por usar vestidos sueltos. A mí no me tramaba mucho la idea, o sea, es que prácticamente nunca me ha gustado, o sea, no es mi estilo usar de esos vestidos que son súper apretados, no me ha gustado, entonces no usé de este tipo de vestidos. Y por ejemplo, si ustedes tienen algún vestido así y lo quieren usar, pero no se sienten cómodas, pues a mí me parece una buena idea, es que usan un tipo de chaleco, no sé cómo se llama, que es largo. O sea, esos, pues me parecen a mí, me parece a mí que lo hace ver a uno mucho mejor, por si les interesa. Por acá les debo una imagen, si encuentro, como con la idea, pues, que les quiero transmitir. Con la idea que les quiero transmitir. La verdad yo no lo usé, no compré, porque no tenía así que buena en el cuerpo, y a mí esos vestidos nunca me han llamado la atención, entonces no quise hacer el gasto. Compré fue de vestidos, que son así anchitos, este es corto. Me llega un poco más arriba de la rodilla, es un vestido ancho, suelto. Y es súper cómodo, la verdad, o sea, entonces sí, este fue el tipo de vestidos que yo estuve usando. Este sí es completamente largo. Y a mí, la verdad, me agregaban mucho. Bueno, en cuestión de panties, sigo usando los mismos panties. Pues, no le vi ningún inconveniente. Bueno, y en Brasiles, la verdad, por una parte a mí los Brasiles, miren, o sea, eso como que me cansa mucho. Y en el embarazo, obviamente, a uno el busto le va a crecer, Entonces, a unas más que otras, a unas más que otras, pero obviamente a uno le va a crecer el busto. Y yo creo que la comodidad es fundamental. Entonces, a mí los que, los Brasiles, ¿qué me sirvieron? No, mi amor. Fueron estos, son estilo top. Son súper cómodos, la verdad. Y los seguí usando, o sea, en mi postparto los seguí usando y aún los sigo usando. Son buenos hasta para amamantar, porque solamente tú llegas y bajas y listo. Amamantas común y corriente, no te tienes que quitar nada. Es súper cómodo, la verdad. Y uno en el embarazo tiende a hincharse. Entonces, algo que a mí me funcionó, o sea, que era súper cómodo, eran este tipo de ten. No sé si ustedes lo conozcan, es un ten deportivo. Y a mí me, o sea, yo me sentía súper cómoda, porque esos tenis no pesan nada. O sea, son supremamente cómodos. Y cuando yo estaba hinchada, o sea, normal, me los ponía normal, porque como es una telita, estira. Entonces, no me afectaba para nada. A diferencia de otro tipo de zapato, que yo me lo ponía y obviamente ya me hacía presión en el pie. Las sandalias me cansaban mucho, me cansaba demasiado. Yo creo que si por mí fuera, me mantendría todo el día en estos tenis. Antes los usaba, los seguí usando, los usé en el embarazo y ahora los sigo usando, la verdad. Creo que les he tirado hasta demasiado duro. Los tengo totalmente desarmados, por acá tengo los cordones, todos los... Porque los uso demasiado. Bueno, y continuaríamos con la sesión de objetos. En esta sesión, básicamente lo que iría sería una carpeta, orden, organizador para todos los documentos del embarazo. Porque la verdad es, son muchos, muchos documentos. Si tú ya estás en una etapa más avanzada del embarazo, ya me imagino que tienes una idea de lo que te hablo, si apenas estás empezando. La verdad son muchos documentos, que los exámenes, que vacunación, que controles, que ecografías. Y diario que asistes a uno de estos, te piden de la cita anterior, entonces es algo complicado, tedioso. Entonces sí recomiendo tener una carpeta y hacer como divisores en la misma carpeta. O tener un organizador, o... ¿cómo es que se llama? Para que se te haga todo mucho más fácil. Bueno, y con esto terminaríamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido mucho la información que les he brindado. Recuerden que esto es todo en base a mi experiencia. Si tú me amó, que si les gustó, no olviden regalarme un like y compartir este video con alguna persona que ustedes consideren que esta información es de su utilidad. Y si no se han suscrito, consideren suscribirse para que puedan seguir viendo más de mi contenido. Bueno, y es que estoy pensando en subir todos los martes videos relacionados con maternidad, con bebés, con subir los vlogs ese día. Y los días viernes subir todo lo que serían videos de limpieza, de organización, de decoración. Todo eso serían los días viernes. No sé si les guste la idea. No olviden dejar su opinión, qué piensan de esto en los comentarios. Los estaré leyendo para saber si hago esto o no. También si no me siguen en Instagram, por acá les dejo mi Instagram para que me escriban por ahí. Si les queda mucho más fácil en Instagram, estoy mucho más conectada. Y nos podemos ver muchas más veces en la semana. Bueno, muchas gracias por todo. Chao. Tengan un feliz día. Hasta un próximo video. A María. Diga, chao, mi amor. Suelta, suelta. Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta, suelta. Diga, chao. Chao, 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 chao.